Estamos ante una situación un poquitito preocupados porque hemos tenido tres casos de dengue confirmados, todos pertenecientes a la misma región, la región noroeste del pueblo, en los cuales estamos esperando el resultado de otros alrededor de 12 pacientes con la misma sintomatología, con altas probabilidades de que sean dengues. El mensaje es lo siguiente, venir de la Secretaría del Medio Ambiente van a estar durante todo el día, haciendo los bloqueos, los bloqueos significan con elemento insecticida en la zona problema, alrededor de toda esta zona problemática y en todas las viviendas que comprendan los pacientes, no solo los que tienen, están con sintomatología, sino todos los que están en esta zona, llamémosle, problemática. Hay otro, algún otro poquito que también lo hemos identificado. Hay una zona también alrededor del, que tenemos casos sospechosos, alrededor del supermercado Giro, más o menos para que la gente se ubique. Son dos manzanas alrededor. Al mismo tiempo, volver a insistir, volver a insistir, más que nunca, la gente con el uso de los repelentes, por favor, el mosquito, no es el mosquito común el que transmite la enfermedad, sino el otro mosquito que es las patitas blancas y negras. Es muy difícil determinar si es autóxono. De todos modos, no cambia mucho la situación porque ya estamos con el problema. Necesitamos bloquearlo lo más rápido posible. Los habitantes, por su lado, optimizar las medidas del uso de repelentes. Por favor, los patios y los baldíos que corten los yuyos, pero no solo que corten los yuyos, sino que recojan los pastos, porque también es un caldo de cultivo para que viva el mosquito adulto. Es húmedo en un lugar y también con el sol, ahí abajo los pastos genera una humedad que propicia para el mosquito adulto. El tema del descacharreo de los pastos con aguas claras y estancadas, porque ahí vive la larva y el huevo. Entonces, cada uno desde su domicilio tomar, hacer su trabajito, que es mantener los patios limpios, sin recipientes con agua y usar repelentes. Tenemos fe que esto va a quedar acá nomás. El síntoma madre es la fiebre. Bien. Casi no existe dengue sin fiebre. Estamos viendo fiebre, dolores musculares, mucho dolor de cabeza. El 90% de la gente consulta por eso. Fiebre alta, dolores musculares, dolores articulares, dolores detrás de los ojos. Algunos van acompañados con algún síntoma gastrointestinal. Y hemos visto un solo caso sospechoso que tenía un rash cutáneo. Pero ya te digo, tenemos todas las muestras en proceso. Nosotros el ministerio no nos manda, los municipios, test rápidos. Sí hay en la parte privada. Si alguien tiene dudas y consulta a su médico, los bioquímicos de aquí sí tienen test rápidos para hacer. No los podemos hacer en la parte pública. Las piletas normalmente no son problema porque el agua se mueve constantemente. Las piletas normalmente en estas épocas de verano están en uso. El problema es el agua estancada. Bien. Entonces, por ejemplo, si alguien se va de vacaciones y tiene un apelopincho, por favor vaciarlas, darlas vueltas. El resto de las piletas grandes que se usan y que tienen bastante cloro normalmente no son problemas. El problema son en realidad los pequeños recipientes. Los bebederos, el agua que le dejamos afuera a las mascotas. Cambiarlas todos los días. Lavar los recipientes. Tienen las plantas acuáticas. Hay gente que tiene muchas plantas acuáticas. Claro. Tienen caldo de cultivo. Tener cada uno el cuidado específico de su domicilio. Cortar los yuyos de los patios y los que tienen terrenos validos. Embolsar y levantar o sacarlos inmediatamente. Avisar al municipio que pasen a recogerlo. Porque también es todo un problema la gente que corta los yuyos y los saca a los días que no corresponden. Entonces quedan un montón de montañas de yuyos, de gente que corta el cesto en las calles, en las veredas. Que esos también son caldo de cultivo para donde vive el mosquito adulto.